Hola, buenas a todos, mi nombre es Alejandro Martínez Garrado, estoy estudiando el segundo año de eficiencia energética y energías centrales térmicas en Sarsín, Oscar Abanchel, y os vengo a presentar el certificado de eficiencia energética de un gran terciario. He elegido en este caso un pequeño centro comercial localizado en Pozuelo, que tiene una superficie total de 12.000 m2. Los primeros pasos que tenemos que realizar es saber el sitio al que vamos a hacer, que es este. Aquí tenemos el centro comercial, no es muy grande, pero lo he elegido porque me ha parecido interesante analizar como un centro comercial pequeño antiguo. Este está fabricado, lo construyeron en el año 1984. Aquí podemos observar las materiales de construcción usados convencionales, pero antiguas, solo un edificio antiguo, sin rotura de puente térmico y cristales simples. Los primeros pasos que tenemos que hacer para realizarlo son introducimos la dirección, vamos a ir viendo, pues, introducimos la dirección, el código postal, introducimos datos del cliente, en este caso usa una empresa ficticia llamada Huck Inmuebles, que está ubicada en calle mayor 6. Esto lo utilizamos de referencia, ahora para poder hacer este ejemplo, pero en el día que tengamos que hacerlo, introducimos los datos reales del cliente y tanto los nuestros del certificado. Yo he elegido Juan Bosco, que es el fundador de mi colegio. Procedemos con los datos generales, aplicaremos la normativa vigente que tenemos. Como es un edificio construido en el año 1984, la normativa que aplica es la de 79, no llegaríamos a la normativa de verdad en el 2006. El tipo de edificio completo, vamos a analizar todo el complejo, la intensidad de uso son 16 horas al día, con una intensidad alta. Al haber varios tipos de comercio, me ha parecido lo más adecuado, porque tenemos un supermercado, pero luego ahí tenemos también locales con menor afluencia. La forma de equilibrarlo ha sido elegir alto. Ubicado en Madrid, localidad Pozuela. Al ser un centro comercial pequeño, no dispone de dos plantas, por eso la altura libre de planta que tenemos es 2,7 metros. Parece raro al pensar que es un centro comercial, pero este, como repito, es muy antiguo, entonces no se construyen como se construían antes. Tiene superficie de 12.000 metros cuadrados y el número de plantas, uno. La ventilación la he puesto tan baja porque es antiguo y yo he estado personalmente ahí, he tomado datos y la calidad de aire no es muy alta, por eso le he puesto una renovación de 0,8 vacaciones por hora. Aunque tiene afluencia, no es tan grande como pensaríamos. Como os he dicho, es antiguo y el tránsito de gente solo se centraría prácticamente en el supermercado. Los comercios reciben afluencia, pero no tan alta como podríamos imaginar. Para saber la referencia catastral, es muy sencillo, iríamos a la página del catastro, os la enseño enseguida, está aquí, introducimos el número del catastro y nos saldría nuestro catastro. Aquí volveríamos, bajamos para atrás y así viene introduciendo nuestra dirección, si nos vamos al catastro, saldría el catastro y los datos. Nosotros lo sabemos y iríamos a datos. Aquí nos sale el edificio, que os lo hemos dado antes, y los datos del inmueble, la división que tiene por locales comerciales, el porcentaje ocupando el mismo, con sus respectivos usos, oficinas, comercial, la superficie total que tiene, 1964, como pueden ver todos. La planta del edificio, y la superficie. Una vez que ya tenemos esto, pasamos a la normativa, y seguiríamos. He puesto una demanda diaria de 200 litros día, porque me ha parecido lo más adecuado teniendo en cuenta que hay un par de peluquerías. He pensado en el supermercado que pueda hacer uso, tanto a nivel particular por los aseos que puede tener el supermercado y el centro comercial, como labores de pescadería y limpieza de carne en general, me ha parecido lo más adecuado, comparando y teniendo en cuenta todos los locales que se encuentran dentro. Luego pasaremos a la movilidad térmica, que le he puesto a la cubierta, que son los 4000 metros cuadrados de tejado, y hemos indicado los diferentes cristales que se encuentran en la superficie. Vamos a volver de nuevo a la imagen aérea que encontramos en Google Maps, por aquí, y estas son las cuatro cristales que hemos seleccionado. La alargada, aquí la podemos ver, la cuadrada que está aquí grande. Este pasillo acristalado, que atraviesa todo el centro comercial, conectaría los dos sitios. Tiene cuatro entradas el centro. Una es por aquí, y otra por aquí. Y luego el pasillo que atraviesa los dos lados. Aquí podemos ver las instalaciones que tiene de climatización y calefacción. Está separado por sectores, aunque yo lo he juntado todo. Aquí podríamos verlo. Tiene aquí otro más. Y aquí hay otros más. Esto lo que han sido, han sido diferentes ampliaciones a lo largo del uso que se le ha ido dando, y por eso están separados y no están distribuidos en el mismo sitio. Seguimos con el certificado. Y vamos añadiendo los diferentes huecos que tendría el supermercado, con la superficie, el tipo de marco que tienen, la cara este del edificio, que nos daría la superficie, la transunstancia térmica que tiene, por la este y la oeste, que son las principales que tiene el edificio. Cara este y oeste. Y luego pasaríamos a las instalaciones. Iluminación. Yo, como os he dicho antes, he estado en el centro comercial y es antiguo y no dispone de iluminación moderna. Se han actualizado a nivel de tecnología. Es bastante deficiente a nivel de eficiencia, pero está bastante bien. La iluminación que tienen es positiva. Sería de fluorescencia compacta, que lo hablé con el conserje. Y luego para la calefacción y refrigeración tendrían una máquina de bomba de calor con caudal variable que cubriría el total de la superficie. Haríamos la vista clásica y iríamos a calificar. Para observar, este sería el resultado que obtendríamos y las mejoras que podríamos implementarle serían diversas. Teniendo en cuenta la eficiencia de la iluminación que posee el centro comercial, lo primero que podríamos hacer sería cambiar toda iluminación a iluminaria LED más eficiente y con mejor luminiscencia por cada uno. Al ser un sitio antiguo, deberíamos cambiar las cúpulas por cristales más modernos, con ruptura de puente térmico, doble cristal. También es cierto que las entradas y salidas que posee tienen una doble puerta para hacer un ahorro de calefacción y de refrigeración, pero el problema reside en que los sensores están mal calibrados. Yo considero que una de las mejoras muy importantes que sería, sería regular bien esos sensores para que la eficiencia fuera mayor, hacer cambio de la cristalera que posee alrededor del centro comercial, que no es muy grande, pero tiene un tamaño de unos 70 cm de alto. Son una cristalera que posee alrededor para dar luz natural a todos los locales y la sustitución de los mismos por cristales más modernos. Y hasta aquí sería el certificado de eficiencia energética del centro comercial de Pozuelo. Espero que os haya gustado. Un saludo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.